Hola, soy Deus. Volvemos a estas cansadas ya cápsulas del verano del 82 y esta vez vamos a recordar, como tenemos este fondo súper digital, de hecho tengo una súper computadorcita por aquí, vamos a recordar de la primera película que se atrevió a agarrar una cosa de computadora y decir, oh, esto parece como una ciudad chiquitita. Vamos a hablar de Tron. A mediados de los 70's, Steven Lisberger y Eric Latt crearon el estudio de animación Lisberger Latt Creations para fines de índole centralmente artísticas, siendo su primer trabajo el cortometraje Cosmic Cartoon, una animación en 2D a través de acetatos capturada en un formato de 16 milímetros y que realmente dista una explicación coherente. Es un viaje psicodélico que pasa de la mansión Harz al espacio y a una mujer bailando desnuda en la playa y aparecen figuras geométricas y luces neón. Probablemente tu papá lo haya visto. Este cortometraje sería exitoso pues el equipo de Lisberger obtendría una nominación al premio de la Academia Estudiantil y esto les abriría las puertas para Latt Creations a un portafolio comercial de bastante renombre dentro de la década, puesto que la productora generó una serie de comerciales del mismo tono neón, particularmente uno que se solía vender a estaciones de radio en donde aparecía un héroe con dos discos de poder que lanzaba y que tenía el nombre de Tron. Tron sería la mascota de Lisberger Latt Creations y fue parte de un proceso de exploración respecto a la animación de capas que el estudio había perfeccionado por lo menos en el formato instantáneo de un corto comercial. A Lisberger se le ocurría, tras ver un anuncio de Punk de Atari, algo mucho más ambicioso. ¿Qué pasaría si nuestro Tron fuese un guerrero atrapado dentro del mundo de un videojuego? Esta idea era algo que le parecía atractivo al estudio, pero Tron y su mundo digital era una aproximación que en primera era virgen, por no tener comparativa, y eso significaba que sería extremadamente cara. Afortunadamente el estudio obtuvo un ingreso bastante notorio al ser los encargados de animar unos cortos animados sobre las Olimpiadas de 1980 por parte de la NBC, y con esos ingresos comenzaron a atrasar el proyecto de sus sueños. Bonnie McBurk, quien había ilustrado por primera vez a Tron, hizo un guión preliminar en donde introdujo a los protagonistas humanos de la película, influenciada de entre todas las cosas por su novio y posterior marido, Alan Kay, un súper genio de la computación que sirvió como consultor de algunos elementos que MacBurk intentaba plasmar en su guión, y quien le propuso al equipo no solamente utilizar las computadoras como un entorno, sino que éstas generasen el entorno. Esto fue punta de lanza para Leisberger, quien a lo largo de un año comenzó a acumular bocetos y diseños de producción entre los que se incluían los conceptos de personas tan famosas como Moebius, Sid Mead y Peter Lloyd, quienes diseñaron los personajes, la tecnología y los escenarios respectivamente, además de unos preliminares de animación por computadora otorgados por Maggi Studios, en ese entonces el único estudio que hacía animación por computadora. Esta biblia conceptual fue algo que tuvo rechazo de todos los estudios hasta que llegaron a Disney. Como lo comentábamos la semana pasada, el estudio de Walt Disney se encontraba en una reformación tras la muerte de su creador y que involucraba una desatención cada vez más notoria a la animación para enfocarse en películas dentro de los estándares live action. La parte final de los 70s e inicios de los 80s son notorios porque en ese punto Disney intentó plasmar películas fuera de la condición tradicional y fallaban de manera estrepitosa. Tienes al hoyo negro, locura de medianoche, el vigilante en el bosque y la feria de las tinieblas que son profundas cicatrices dentro del estudio porque a pesar de generar ideas novedosas no contaron con una taquilla estable y sobre todo recibían crítica de cómo el estudio estaba plasmando ideas pues que eran inconexas al origen de éste, a lo que también cuando vimos la semana pasada involucró la salida de Don Blot y varios animadores que impactaron la producción del zorro y el sabueso atrasándose dos años enteros. Incluso para intentar solventar esta división cada vez más notoria, Disney intentó coproducir sus películas live action con otros estudios, obteniendo una alianza con Paramount Pictures a través de Dragon Slayer y Popeye en 1981, pero una infame nota al respecto de la producción de Popeye con unas bolsas de cocaína que transportaba uno de los productores hizo que terminaran los planes de expandir sus proyectos fuera del estudio. Fue este caótico Disney con una pelea de intereses y dirección que le aceptó a Liz Berger y a su equipo su película con un presupuesto inicial de 10 millones de dólares otorgados precisamente a un tipo sin experiencia en largometrajes y que con un equipo reducido de animadores pues no involucraron curiosamente a los de Disney por estar concentrados en sus producciones animadas terminó por expandirse a 17 millones, un presupuesto bastante arriesgado si tomamos en cuenta que el agujero negro, el gran fracaso de Disney, costó 20. Entonces teníamos esta gran pregunta. ¿Tron obtendría el mismo destino? Yo crecí con Tron desde que era un niño, de hecho se encuentra entre mis películas favoritas que más recuerdo haber visto al lado de mi hermano, pero ciertamente es una película muy complicada de vender. Para niños es algo extremadamente tedioso dentro del terreno del mundo real sobre todo por la forma de comunicar ciertos conceptos técnicos y de programación que ciertamente no le importan a un mocoso que quiere ver unas motos de luz peleando en un coliseo. Por lo que no me extraña saber que Tron en 1982 fuera una propuesta que no conectó con los niños y eso que Disney tenía una consideración de vender al personaje como dentro de sus figurativos en el parque. Es decir, incluso había un Trononais. Búsquenlo, está muy curioso. Pero dejando de lado la falla de vender esta propuesta al mercado juvenil encontramos algo bastante singular dentro de la propuesta del mundo real porque Tron es muy adelantada a su época incluso en este aspecto con la crítica del uso de videojuegos como propagandas militares de fines lucrativos para empresas que saben vender esta condición de sus videojuegos y del inminente impacto del videojuego en nuestros tiempos muy similar al que ocurriese durante la época de estreno de la propia película. Hay que recordar que para los 80s el boom de los arcades y las consolas caseras a través de Atari primordialmente eran un fenómeno relativamente nuevo pero que invadía a la nación norteamericana como el planteamiento del futuro que también llegaba a panoramas capitalistas. El que Tron haya hecho esto antes de la caída del videojuego un año antes es bastante gracioso porque vamos, la película no intentaba predecir la complicación de una industria que perecía por sus aspiraciones obscenas de consumo pero que intuye que el videojuego va a ser importante en el mundo del futuro. Y lo es. Si uno tiene paciencia de estos elementos y termina adentrándose al mundo digital aquí es donde Tron captura tu total atención. En todos estos años de vida que tengo me cuesta mucho trabajo pensar en una película que cargue este elemento audiovisual similar al de Tron previo o en su momento. Y vamos, es rudo. Para empezar la técnica de animación por capaz que hace que los personajes no tengan tonos de piel naturales y obtengan un grisáceo apoyado por los altos contrastes. Pero lo que hace es agudizar los panoramas y objetos con los que interactúan que adquieren colores neones con naves especiales y vehículos solo posibles dentro de la logística de este mundo y que no dejó de ver como una punta de lanza de una estética formalizada como visiones del futuro aplicada fuera de la película en todo lo que los ochentas pudieron haber tenido. Desde portadas de discos, pasando por cintas en blanco que compraban sus papás para grabar sus vacaciones, a playeras, la tipografía y que ahora tienen una revalidación nostálgica gracias a subgéneros como el Synthwave o el Vaporwave que tiene una deuda con la película de Liz Berger. Para encontrar como un similar podríamos decir que es la meteoro de su momento, donde realmente no busca tener esta verosimilitud en sus efectos visuales, sino que está plasmando un mundo en donde es irreal esto. Incluso notorio de entre todos los aspectos, y esto de nuevo es algo que uno nota siendo adulto, sea la teorización de Tron respecto a la relación de los humanos con la programación. Los programas tienen una inteligencia completamente infinita dependiendo de la capacidad de su creador y estos definen su sentido y existencia a favor o en contra del usuario, lo cual termina derivado en un producto de debate bastante curioso de formas teológicas en donde la identificación del programa hacia su creador está definido no solamente por una entera devoción hacia éste, sino también dentro del sentido bíblico de ser creado a su imagen y semejanza, literal. De hecho creo que esto tiene mucho sentido dentro de su cast. Tanto humanos como programas suelen ser interpretados por el mismo actor con este desdoble temático, salvo en dos ocasiones. Jet Bridges tiene una pequeña interpretación como Clue al inicio de la película, pero posteriormente está como Kevin Flynn. Y estamos frente a sus cimientos de un rey de lo culo chentero muy calmado y relajado que sigue cuando está en este modo digital. Y encuentro extremadamente gracioso a David Warner como Dillinger y Sark, los villanos del filme que a pesar de ser las cabecillas de sus respectivos mundos, del digital y el real, no dejan de ser ninguneados por Programa Maestro, una cabeza de inteligencia artificial que detesta no solamente a los humanos sino a la fidelidad de los programas y que curiosamente es interpretado también por Warner. Es decir, hace tres papeles y en los tres se está pendejeando. Y como de costumbre, como en este mes, la música vende por completa esta idea. Wendy Carlos, que ya tenía experiencia dentro del sintetizador gracias a cosas como Naranja Mecánica y El Resplandor, entrega lo que me parece su mejor trabajo musical en el cine, porque tiene una rienda suelta insuperable en donde por primera vez sus sintetizadores Moog encuentran el aviente perfecto para no sonar fuera de contexto. Un trabajo con aristas cercanas a la aproximación religiosa y, de hecho, de sus experimentaciones del barroco en el argumento que encuentro bastante precioso y que tiene uno de mis temas finales favoritos que probablemente tienen crédito en dejarme medio sordo hasta el día de hoy. Búsquenlo, es un trabajo bellísimo. Tron originalmente se contemplaba estrenarse para diciembre de 1982, pero una decisión cambiaría de manera drástica su posibilidad de taquilla, porque los ejecutivos de Disney supieron de que Don Blot y su equipo estrenarían El Secreto de NIME en pleno verano y decidieron mover la película a la que más apuesta le tenía el estudio para ese año, tenía todas sus fichas ahí, a una semana después de que la de Blot se estrenase para comerse su taquilla. Esto lo hicieron de una forma bastante estúpida porque Disney no tomó en cuenta la competencia directa del verano de ese año con Star Trek, con Blade Runner, con La Cosa, con Conan el Bárbaro, con Poltergeist y... como de costumbre, de E.T., que básicamente todas las cápsulas que hemos estado haciendo de este año son víctimas de su obscena taquilla. Al final, Tron obtendría apenas 50 millones de dólares, rentables considerando su presupuesto de 17, pero lejos de los números de las otras películas de ese año que alcanzaban cifras cercanas a las del centenado. Y a pesar de esto, Tron fue la película más taquillera de los live action que el estudio ofreció en toda la década, hasta su división en Touchdown Pictures, cuando empezaron a hacer películas de un contenido más adulto. Independientemente del fracaso que veía el estudio, Tron fue un parteaguas dentro de la división de tecnología, volviéndose un favorito en los arcades en su representación de videojuego, y sus novedosos elementos tecnológicos le hicieron un pie de nota dentro de la historia del cine, porque no precisamente era la primera película en utilizar efectos por computadora, pero sí la primera en utilizarlos de tal forma que no solo era para una escena, sino para crear todo un universo que solo se podía pensar en los sueños más complejos que conceptualizaban elementos intangibles. De hecho, muy curioso, Tron no estuvo nominada a mejores efectos por la academia, debido a que, y eso es cierto, los votantes pensaban que por utilizar computadoras para generar los efectos, pues hacían trampa, y pues ahora tenemos películas en donde la computadora genera todo esto, ¿no? Y es que a la fecha Tron es una burla entera de la industria por su añejamiento, o una carta de inspiración completa y óptima que tiene todavía señales de vida que el estudio, pues ha intentado capitalizar a través de estos 40 años de forma curiosamente similares a las de la primera película. Hay videojuegos, hay secuelas, hay series de televisión, y que les pasa que se vuelven fracasos de taquilla, pero que dejan mucho en qué pensar y en qué copiar a la industria venidera. Te quiero mucho, Tron. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Tron es una película que puedes encontrar en Disney+, de hecho es una versión restaurada, que fue cuando salió Tron Legacy, y que la verdad se ve mucho más bonita de lo que había recordado, ya tenía mucho tiempo que no la veía. De hecho desempolvé mi DVD para compararla. Y pues sí, es una película que tiene estas constantes burlas por parte de la cultura popular, lo mencioné la semana pasada, en la que es probablemente la película que vio el jefe Gorgory, y solamente el jefe Gorgory en todo Springfield, pero no sé, puede ser muy aburrida para los niños, pero tiene algo, y tiene algo que realmente el estudio ya no tiene, que son estas propuestas muy valientes, que pues eran para apuntar a ver dónde pegaba el moco, y desafortunadamente no pegó, pero vaya, fueron valientes por hacerlo, y ahora viven en un conformismo de películas de Marvel. Qué triste. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.